buenas cracks acá estamos en el siguiente día del plantas contra zombies 2 ok están casi todos los zombies acá no alcanzó a ver el zombie con pala bueno si está justamente escondido detrás del zombi con la mochila si lo alcanzó a ver la cabeza y bueno también son mis paracaídas con la libélula el cara cuba y el resto de los zombies acá faltan y creo que faltaría sí pero yo creo que más adelante los próximos niveles van a empezar a aparecer más zombies y bueno tenemos a paralía preseleccionada por el nivel y vemos que no nos falta y nada que aquí juan rojo más y acá no se está afectando es un rojo pero creo que no lo vamos a hacer por el momento vamos a por esos para dos listos estamos en la ciudad perdida día 19 parte 4 vamos vamos a plantar rápidamente todo como debería ser vamos la vamos a tener que plantar desde el principio vamos rápidamente vamos 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 de un 2x3 para no pareciar la costumbre de eliminar los pechos con los dos lanzamos un aporte y encima para que se salen de todos con una negra de costumbre lanzamos un diálogo ya que nos podrán barrer con todo y al final vamos a ver y las armas vamos a poner el agua y el agua y el agua y el agua y la salvación y el agua y el agua y el agua y el agua Aún tenemos a nuestra no expunitiva, el TAP. Sido advertida el día 19, parte 4, completado, sin potenciadores y sin nutrientes. Bueno cracks, vamos a continuar.